A elevar el aplauso de todos los presentes, fuerte, fuerte que se escuche, vamos Villa Mercedes, vamos, esta cuna de la calle Angosta, vamos con la cuna de la guitarra, fuerte ese aplauso para presentar como tiene que ser en este escenario Alfonso Izabala, a los del canto, amigo. Alfonso Izabala Quien me cantaba se fue lejos, ya no volverá Quien me cantaba se fue lejos, ya no volverá ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se nos llevó la noche oscura, ya no volverá Se nos llevó la noche oscura, ya no volverá Unidad de atochar, ya no volverá Que no puedo vivir Sin ser el sueño contigo Se fue lejos, ya no volverá Con mi cariño Se nos llevó la noche oscura, ya no volverá Se nos llevó la noche oscura, ya no volverá Unidad de atochar, 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 ya no volverá Allá va mi cuyana Allá va mi cuyana Con una prensa sola Allá va mi cuyana Con una prensa sola Y unos ojos negros Que me enamoran Y en el pelo una rosa Que la vuelve más bonosa La conocí una tarde Verana o primavera Y el vestido floreado Que yo le diera Me ha dejado rentado Sin cualquier cuenta siquiera Si ustedes la vieran bailar la puerta Y si la sintieran tanto perdonada Era mi compadre que no le viento Con mi puntada Porque está prometado de todas La más cuyana Segunda Atochar A pl. titular Que nos hemos venido a ver Los menos de thesis de Intel albueno en familia Prende el fuego temprano, aventando el bracero. Prende el fuego temprano, aventando el bracero. Y a deponer a gusto, menta o polero. Que se irán en el mar, con corpita y panto acero. Y su cocina en quiolla, en el pago es ventana. Y en el horno de barco, las empanadas. Champagina y sopa seca, en lo cruinato de bonada. Si ustedes la vieran bailar la cueva. Que se sintieran tan perdonada. Era mi compadre que no le miento. Corre y puntaña, porque es la flor del pago de todos. La más cuchara. La más cuchara. La más cuchara. La más cuchara. Bueno, que nos dejó hace poquito. Este temita se lo va a dedicar los del canto, amigos. Al finado, Gatito Zarate. Marche un aplauso para él. ¡Vámonos! 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 La máscara. El broncho era una gloria. El masichoso de los amantes. Y Dios lo dio un hijito, pa' que la dicha se le borrase. Lo bueno dura poco, cuando una tarde llegué en el campo Con una ansia toda de llegar juntos pa' tomar el mate Allí el rancho vacío, muerta la brasa, revuelto el castre Y en la escurita estaba la pobre criatura llorando de hambre En un papel escrito, que a mí en la mesa me dio el detalle Adiós, te dejo, chico, me voy con otro pa' Buenos Aires ¡Hace besos de la viola cruz! Me achicó la vista como si el cuerpo se me cortase Me eché mano a mi daga, que se movía pidiendo sangre Y al escuchar el canto, delante dijo que me llamaba Como diciendo tata, que necesito venir a buscarme Pero hay esas mujeres que tienen hijos, ¿por qué los paren? Pa' que parezca el dueño, siempre ignorando a quien fue la madre No a ver quien la proteja, que estará siendo la miserable Por eso tomo mozo, sirvo otra copa que borracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa que borracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa que borracharme Y el aplauso fuerte, fuerte arriba con esa caña doble Que nos dejan los chicos de los del canto, amigo Qué ganas de tomarse un vino que dan con estos temas, por favor Chicos, les pedimos una más Gente querida, les pedimos una más Vamos, público que no se escucha Le pedimos un temita más Un temita más entonces para despedir a estos amigos Que están debutando en este escenario Los del canto, amigo Muchísimas gracias por cumplir nuestros sueños Voy a presentar a los chicos de la banda Primera guitarra, la tenemos a Martín Heredia Fuerte aplauso para él Primera guitarra, la tenemos a Santiago Cruz Un aplauso grande para él Segunda guitarra, la tenemos al maestro Cristian Orozco Primera guitarra, ritmica y bajo en bolo La tenemos a Alexis Oviedo, el Toto Segunda guitarra, rítmica, arreglos en voces Agustín Maya, el trabajador de la cárcel Segunda voz, mi hermano mayor Cristian Arce Primera voz, quien habla, Gonzalo Arce Somos los del canto, amigo Y nos vemos, gente Segunda guitarra, rítmica y bajo en bolo Segunda guitarra, rítmica y bajo en bolo Con el alma en un hilo, mi negra linda, debí bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda, debí bailar Como olvidar el serrillo Por tu culpa tengo, mujer Morena, sevillana, con alma y vida, cantaré Todos los carnavales para serrillo Que llevaré Luego, si vieron salva, bailamos juntos sin descansar Entre medio a los cuernes y serpentinas del carnaval Entre medio a los cuernes y serpentinas del carnaval Y en coles de celuza, el narinado nos vio pasar Y en alcaz de mi saldo, luego a mi rancho fuimos a dar Y en alcaz de mi saldo, luego a mi rancho fuimos a dar Como olvidar el serrillo Por tu culpa tengo, mujer Morena, sevillana, con alma y vida, cantaré Todos los carnavales para serrillo Que llevaré Esta era la presentación y con esta ovación De todo el público presente arriba, calla angosta Para despedir como se merecen a los del canto amigo Fuerte este aplauso